Hicieron girar un mensaje a través de redes sociales donde mencionaban que la rueda de prensa se cancelaba, cosa que es totalmente falsa y agradecerles a todos la presencia de los que se encuentran aquí y los que tendrán la oportunidad de incorporarse más tarde, agradecerles igualmente la presencia. El motivo de la rueda de prensa es el informar un asunto que fue un asunto más allá de un tema político, un tema de impacto, fue un asunto personal en el que en el mes de febrero sale una resolución por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que me involucraban a mí en un acuerdo que era el 10-2021 en el que la Unidad de Inteligencia Financiera mencionaba el congelamiento de cuentas bancarias, parte de una investigación en contra de una presunta mafia rumana o mafia de clonadores en donde yo desde un principio manifesté que no tenía relación alguna con ese tipo de grupos, que yo no conocía a ningún rumano y ni mucho menos tenía yo una relación ni siquiera de amistad con este tipo de grupos. En el marco de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera yo hice una manifestación en la que iba a atenderlo yo de manera puntual y de manera formal con la seriedad que amerita este tipo de situaciones que cuando vienen de instituciones serias no se pueden tomar a la ligera. Era un tema que en el momento que salió me afectó a mí, afectó mi reputación, afectaba a mi familia, afectó a mi esposa, afectó a mis hijos, pero era claro que tenía que atenderlo yo de una manera puntual y con la serenidad y seriedad que requiere este tipo de asuntos. Me presenté yo en la Unidad de Inteligencia Financiera en los meses de entre febrero y marzo, yo estuve yendo de manera constante a la Ciudad de México y cuando tuve ya la oportunidad de tener la garantía de audiencia como marca la ley, tuve la oportunidad de conocer cuáles eran los señalamientos. Más allá de un tema criminal, eran temas prácticamente de índole financiera en la que tuve yo la oportunidad de presentar la documentación pertinente en tiempo y en forma donde acreditaba yo que los recursos con los que yo cuento económicos son recursos de procedencia lícita, son recursos que no vienen de ningún tipo de actividades criminales ni mucho menos que yo tengo relación con este tipo de actos que afectan detrás del destino turístico y que afectan también la economía de muchos que en su momento pudieron haber sido defraudados. Hoy tengo a bien dar lectura, que me va a permitir hacerlo, al oficio número 110, diagonal F, diagonal B, diagonal 327, 4, diagonal 2021, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda. El documento está fechado en 9 de abril de 2021, señala mi nombre, José de la Peña Ruiz de Chávez, la que suscribe Directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo que establece el oficio número 019-UIF-2019, por medio del presente le notifico que el 8 de abril de 2021 el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la resolución prevista en la fracción segunda de la 73ª disposición de carácter general a que refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito relacionada con el Acuerdo de Bloqueo 10, diagonal 2021, en el que se dictó los siguientes puntos resolutivos. Resuelve primero, esta unidad en cumplimiento de las diversas disposiciones antes señaladas considera procedente la eliminación de José de la Peña Ruiz de Chávez de la lista de personas bloqueadas, por lo que se deja sin efectos el Acuerdo 10, diagonal 2021, únicamente por lo que hace a la parte promovente. Segundo, procede a ordenar a las instituciones financieras por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la desincorporación de la lista de personas bloqueadas de José de la Peña Ruiz de Chávez para que se reanuden de manera inmediata actos, operaciones y o servicios. Tercero, hágase del conocimiento de la presente resolución, misma que puede impugnarse por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuarto, notifíquese. Asimismo, le informo que la resolución de mérito se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones que ocupa esta unidad administrativa en la Avenida Constituyentes, Miluno, Planta Baja, Colonia Belém, Las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01-110, Ciudad de México, previa solicitud por escrito de la cita correspondiente, lo anterior en atención a la información reservada y confidencial que se encuentra contenida en el cuerpo de la misma. Sin otro particular, le reitero mi atención. Atentamente firma la Directora General la escrita a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es el documento que, posterior a todo lo que me fue requerido, tuvo a bien emitir el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, referente a la situación jurídica de su servidor. Para mí es importante comunicar esto, ¿por qué? Porque más allá de presentar una actitud triunfalista sobre este tema en particular, cuando la justicia se impone, tenemos que presentar una actitud de tranquilidad y de respeto a las instituciones que tuvieron a bien resolver esto. Para mí es importante, y lo dije desde un principio, que yo reconocí el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y que este tipo de acciones y este tipo de investigaciones se deben de dar de una manera puntual y de una manera constante para que de esta forma los que realmente son criminales les peguen donde más les duele, que es en el tema económico. Hoy, luego de haber superado esta etapa en la que doy por concluido el tema administrativo junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, he tomado la determinación de retomar de nueva cuenta los trabajos partidistas. No quiere decir que yo regrese como dirigente, porque fue una decisión personal la que tomé yo en su momento para atender de manera puntual esto, pero sí estaremos trabajando para el proceso electoral que viene. Las actividades de diputado nunca las paré, por el contrario, con la frente en alto yo me presenté a trabajar los días que fui convocado para realizar las labores que me encomendó la ciudadanía. Y hoy por hoy puedo decirles que estamos expuestos, todos los que somos figuras públicas, porque nos dedicamos al servicio público a este tipo de acciones. Este fue un golpe bajo, fue una situación que más allá de desestabilizarme, me hizo ocuparme de los temas en materia financiera. Lo que quisieron hacer un tema jurídico se convirtió al final de cuentas en una aclaración fiscal con la Secretaría de Hacienda que en su momento comprobamos y acreditamos. No descarto yo más ataques como este, estaremos listos para atenderlos y que tengan la seguridad, sobre todo mi familia, mi esposa y mis hijos, que yo en ningún momento he tenido vínculos con grupos delictivos y que tampoco los tendré. Muchas gracias a todos por su presencia. Si quieren hacer alguna pregunta, adelante, Cristina, por favor. María Cristina de la Cruz de Martínez Noticias. Pepe, de la Peña, ¿ya quedaron liberadas tus cuentas o no hubo nunca embargo de tus cuentas y las de tu papá? ¿O qué temas es? ¿Por qué esa aclaración de Hacienda llamó mucho la atención que se hiciera este tipo de señalamientos y por una u otra razón viniendo del gobierno federal del cual ustedes como partidos ventecologistas son aliados? ¿Cuál es esa razón? Y otra cosa, Pepe, a partir de esto ha surgido una serie de información que de que tienes mucho dinero, que tienes muchas propiedades en Puerto Morelos, que eres dueño de la mitad de León Navicario y que son terrenos que no tienes comprados de manera legítima sino con una serie de irregularidades y esto se amarra con el tema del asesinato de Nacho Sánchez. Dice, pues, ¿qué tiene que ver, no? El tema de los despojos de tierras en Puerto Morelos. No tengo yo relación ninguna con ese tipo de cosas. Tierras de León Navicario, yo tengo un terreno de 5 mil metros cuadrados y es lo único que tengo de León Navicario. Ahora sí, sobre la pregunta es que ya te liberaron tus cuentas y las de tu papá o todavía quedan allí embargadas o nunca se embargó las cuentas. Mira, es que parte de la desinformación que se manejó fue que con toda la información dolosa que involucraban a familiares míos, totalmente falso. Yo era parte de una sociedad y cuando se hace una investigación de este tipo donde tú apareces como socio, donde tú apareces como propietario de una cuenta, prácticamente te embargan todo. Yo lo dije a su... Digo, no te embargan, te las bloquean. Fue lo que yo manifesté desde un principio. Yo fui el que informó que efectivamente había un bloqueo, que yo estaba en la lista de personas bloqueadas por parte de la UIF y que el asunto lo iba a atender como lo hice, con los causas jurídicos que requiere, con los causas administrativos que requiere y logramos el que concluyera con este oficio por parte de la Unión de Inteligencia Financiera. Buenos días, diputado. Me gustaría que yo no haya venido a sabotear o a su conferencia, pero bueno, creo que en unas partes sí y en otras no. Diputado, en una entrevista que le hizo a una estación de radio urbano, menciona que el gobernador fue el que entregó esta lista a la Unión de Inteligencia Financiera. Usted habla de golpes bajos. Esos golpes bajos vienen del gobernador Carlos Joaquín González. Tiene años que a tanto no un siglo corre. Lo despide de todos los medios. El gobernador del Estado tiene todo mi respeto, tiene todo mi reconocimiento. De hecho, con él he tenido yo información o he compartido yo información desde que inició el procedimiento. Yo le informé la situación en la que me encontraba como parte de una cortesía política, siendo él la primera figura del Estado de Quintana Roo. ¿Quién estaría entonces, Pepe, detrás de todo este asunto? ¿Quién estaría? ¿Cuál sería el interés, finalmente, de afectar la imagen tanto del partido, como decía Cristina hace un rato, a nivel nacional, por la necesidad que tiene, pero también el de Pepe de la Peña y de la familia, porque yo digo, don Benjamín, es una persona ampliamente conocida en la ciudad. Mira, desconozco quién pudo haber sido, desconozco quién subió la información a la mesa de seguridad queriendo utilizar las instituciones federales para este tipo de situaciones, pero creo que al final, en temas jurídicos, y yo siempre lo dije, que en los temas jurídicos hay que litigarlos en las instancias correspondientes, más allá de yo subirme y buscar culpables, creo que eso es parte de a lo que estamos expuestos. Se dio esta situación, la atendí de manera puntual y si pudiera yo hacer un señalamiento de manera directa contra alguien, lo estaría haciendo a través de las vías legales. Si yo supiera quién fue el que sube mi nombre y que me quiere vincular de una manera dolosa con grupos criminales, ten la seguridad de que yo estaría interponiendo los recursos legales necesarios para de entrada que asuman su responsabilidad y que tampoco usen las instituciones para acusaciones falsas. Adelante. ¿Cuáles fueron los argumentos que te dio la Unidad de Inteligencia Financiera para involucrarte? Porque eso nos está explicando que lo que haces jurídicamente y por abogados. Si nos puedes detallar por favor exactamente cuáles son los argumentos que la UIF te da que te vincula con la mafia romana. Saber si alguna vez estuviste en contacto, lo viste, lo conociste, aunque nos argumentas que nunca, pero saber si la UIF te le dice algo así, qué argumentos te dio y saber si nos puedes dar en la medida de lo posible el detalle de cuántas cuentas se bloquearon y para poder dar una mejor explicación sobre la situación que inició y termina así. Sí, mira, en ningún momento la misma Unidad de Inteligencia Financiera tampoco puede hacer un señalamiento de involucrarte en un tema criminal, ¿no? Al final de cuentas ellos se dedican a ver temas fiscales, es una unidad que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ellos se basan en los reportes fiscales que tienen, ¿no? Al final fue un mecanismo de comprobar del dinero que yo tengo o lo que yo tuve o los gastos que yo tuve en el transcurso de los periodos fiscales de donde los obtuve, ¿no? En su momento se comprobaron todos. Prácticamente son cinco años de aquí a cinco años para atrás. Eso fue básicamente, ¿no? El cómo acreditas los recursos que tuviste o los ingresos que tuviste haciendo un balance de tus ingresos con tus egresos. ¿Cómo conectan la mafia romana con este caso, diputado? Es que no había conexión. ¿Eso fue lo que te dijeron al final? No, la realidad es que tan hubo conexión que tengo la resolución favorable. ¿Y qué opinas de lo que ha dicho Alberto Capella? Alberto Capella se le ha pasado dando entrevistas a medios nacionales en las que también habla de tu caso, no de manera directa señalándote, pero sí diciendo que existen muchos funcionarios públicos de Quintana Roo, tanto MPs como diputados en tu caso y otros tipos de elementos en la FCP que él dice que están trabajando o que reciben hasta dos mil mensuales dólares por protección a la mafia romana en la que también participan, pues en este caso señalamientos como tu caso. ¿Qué opina sobre este tipo de señalamientos? Que el mismo Alberto Capella estando en el FCP se retira y asegura que le sorprende los señalamientos que tiene en este caso. Mira, a mí me preocuparía o me ocuparía más que fueran señalamientos de la autoridad investigadora, que fueran señalamientos de la Fiscalía General de la República, que sean señalamientos de la Fiscalía General del Estado. Él al final como Secretario de Seguridad Pública tiene funciones o tuvo funciones las cuales ya hay competencias que señala la misma ley orgánica, pero en mi caso en particular lo estoy atendiendo con quien pudiera llegar a hacerme un señalamiento y los que están encargados de generar esa información y de sustentar una denuncia como fue lo de la Unidad de Inteligencia Financiera que desconozco si presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República y con ellos son con los que yo tendría que litigar este asunto. Lo demás son señalamientos como tú bien lo dices yo nunca escuché que dijera mi nombre particular aparezco yo en esa lista de personas bloqueadas y ante la Fiscalía General de la República si se requiere o si se me requiere en su momento estaré yo igualmente presentándome y dando los argumentos necesarios pero que es importante si ya tengo la resolución por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de que yo no tengo vínculos o que mis recursos son ilícitos y que no tengo ningún tipo de señalamiento de que yo lavo dinero por decirlo en términos generales creo que eso habla de que tengo muy sólido el respaldo legal y el respaldo fiscal para que yo pueda salir de ese tema la parte política que usted dice que va a retomar ya este todo este proceso político obviamente por conmigas a las elecciones la pregunta señor tengo varias Pablo Mustamante se llenó la boca a decir que Marilena Armelita Lizama es candidata gracias a que el verde dio su consentimiento para que ella fuera candidata mis preguntas son varias ustedes los verdes le están haciendo el favor a los morenistas para haber apuntado a Mara creo que hay más muchos más pero miles votantes los morenistas que eran ecologistas y segunda ¿por qué apoyarla a ella y no a Maribel? Maribel si llega a ser rentable políticamente no dice que alguien le venga a levantar la mano y en la planilla de Mara que está buscando la reacción son puros verdes morenistas ahora realmente ya no hay con que ninguno entonces aquí mi pregunta es ¿qué tanto le favor le está haciendo el verde a Mara haberla candidateado? Claro que sí Toño mira no voy a entrar mucho en ese tema porque la rueda de prensa es sobre un tema personal en el que no quiero desviar temas políticos de una manera puntual el objetivo de la conferencia y de la notificación que quiero hacer pero el tema de Mara yo te puedo decir que es una mujer que tiene los méritos propios para poder elegirse y es una mujer que tiene los méritos propios para poder ganar este proceso electoral que se ha decidido ¿pero los morenos estamos participando junto con los verdes y con los petes? Gracias Deputado Hablando de que todo esto ha afectado su reputación ¿cómo qué hará usted para limpiar esa reputación? Empezando con la desvinculación de la unidad de inteligencia financiera pero a nivel personal porque estamos acá de mencionar que estamos en un tema personal ¿qué actividades o cómo qué es lo que usted planea hacer para limpiar esa reputación? Mira, prácticamente la mayor solidez para salir de este tema es la resolución por parte de una autoridad federal creo que es difícil salir de una investigación federal tan rápido y con argumentos sólidos y creo que lo he logrado siempre reconociendo el trabajo que ha venido haciendo cada institución federal vamos a incorporarnos a los trabajos partidistas me estaré reuniendo yo con Pablo Bustamante con el dirigente del partido para ver de qué forma podemos apoyarlos cuatro y cuál fue el monto porque debió de haber sido suficiente para que llamara la atención porque a mí nunca me bloquearía tu cuenta fíjate fíjate que fíjate que soy en el mismo caso que tú prácticamente mis cuentas tenían cantidades mínimas tan es así que más allá de un tema que yo en lo personal llamara la atención como un como una persona políticamente expuesta porque así es como nos tiene la Secretaría de Hacienda mi nombre no sube por eso a esa lista mi nombre sube porque alguien lo subió más allá de que mis números llamaran la atención alguien quiso hacer la maldad oye Pepe a ver este tus cuentas ya están desbloqueadas igual es de tu papá la situación legal ante Hacienda cuál es ya quedaste plenamente limpio tú y tu padre y otra cosa quién crees independiente de la persona que metió el dedo la mano la pata la cabeza todo ahí en la lengua este ¿por qué? o sea ¿por qué hacer esto en contra tuya y que el gobierno federal porque así es el gobierno federal se presta yo insisto a mí me llamó mucho la atención cuando vimos el caso es si ustedes son aliados están amarrando la alianza están poniendo sus candidatos ¿por qué te troza la cabeza ante la corta yo creo que más allá de un tema de alianzas cuando son temas legales cuando son temas de investigaciones el presidente de la república Manuel López Obrador ha sido muy claro que al final de cuentas el que sea responsable de algo que se investigue y que se sancione habrá que investigarlo yo creo que que es lo importante destacar de que al final la verdad siempre sale a flote y estamos convencidos y estoy convencido de que poco a poco se sabrá quienes fueron los que quisieron armar este este caso en particular contra mi persona ya quedó corto completamente limpio ya quedó cerrado el caso o todavía o sea en qué condiciones legales o en términos hacendarios quedas tú y tu padre o ya ahí murió o sea murió totalmente yo prácticamente acredité lo que tenía que acreditar con lo que me fue requerido mi padre nunca tuvo que ver en esto yo te lo te lo reitero de que la cuenta la única cuenta de su negocio que fue bloqueada fue en la que yo aparezco como accionista prácticamente en el tema de hacienda siempre se pueden volver a abrir diferentes investigaciones y como yo lo he dicho siempre vamos a ponerle el pecho a las balas muchas gracias ¿pueden mostrar el oficio para pero este tema está cerrado? ¿mande? este tema está cerrado si ya la resolución ya sale mi tema ante la unidad de inteligencia financiera ha quedado concluido con esta resolución ¿nos puede mostrar el oficio? si claro si claro si no les saco una foto si quieren saquen una foto el día viernes agradecerles a todos diputado una pregunta como diputado ayer votó usted junto con morenistas y petistas para que no se metiera un punto de urgencia para que a López Obrador si considera que se le aplicara la vacuna a los médicos de segunda línea privados o públicos señor sí sí no se metiera